Luis Coronel así recordó a su padre, quien fue deportado de la Unión Americana y con 10 años de no poderlo ver. Su padre murió a causa de un atropellamiento. Esto desencadenó que el cantante ya no pudiera ver más a su papá. Fue muy difícil, la verdad. Nunca me imaginé que por todo lo difícil que pasé, ahora iba a tener todo esto. Viví un momento donde por 3, 4 años estuve viajando a México, que una frontera nos separó de mi familia, de mi papá, hasta que permanentemente mi papá falleció en México. Así que fue muy triste, fue muy apenado, pero se escucha feo al decirlo, pero realmente la pérdida de mi papá me dio mucha fuerza, me dio mucha fuerza porque ya no está el papá en la casa. Yo lo tomé como que, wow, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo soy esa persona, siento que su ángel, su espíritu vive dentro de mí y por eso me levanto todos los días con muchas ganas, con mucho ánimo porque sé que él me lo está haciendo. Ahora, ¿cómo lo recuerdas, Luis? ¿Cómo recuerdas ahora a tu padre a esta feo? No, una persona alegre, una persona que siempre estaba sonriendo, siempre, no importa si no era su sobrinito, siempre les daba consejos, o sea, de vida, hay que ser mejor, hay que hacer las cosas bien, quédate en la escuela. O sea, era una persona que amaba a todo mundo. Le decía, no te preocupes por los problemas, ama el mundo, sea feliz y vive la vida. Pero, ¿qué opinión le merece que Donald Trump quiera deportar a los mexicanos y poner un muro? Eso es increíble, la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Claro que estamos peleando, hasta yo siendo latino, saber lo difícil de estar entre una frontera, una reja, saber que está o tu papá del otro lado y nomás lo estás viendo, nomás lo tengas que tocar la mano, eso es muy difícil. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de pasar a México, pero para mí es como que, wow, mis respetos para las personas que realmente hacen eso, mirar a sus familias por tres minutos, solo tocarle la mano, acariciarle la cara, llorar, darle un beso, y wow, qué increíble, mis respetos para esas personas. El mejor consejo que les puedo dar a ustedes es Dios. Dios es la persona que va a estar ahí con ustedes, les va a llenar ese vacío que sienten en sus almas y es la persona que los va a levantar todos los días. Se acerca algo importante, en noviembre, ahora el voto, ¿qué le dirías a los latinos que están en España? Que se registren para votar, porque no queremos una persona como Donald Trump, que nosotros sabemos que es una persona que solo es pura cosa negativa. Nosotros los latinos tenemos el poder, tenemos la voz de poder hacerlo, registrarnos para poder hacer una diferencia en este mundo, que sé que lo podemos hacer, y si todos se juntan, si todos se unen y realmente se esfuerzan para que haya una diferencia en este mundo, así lo va a ser. El cantante está muy feliz y enamorado, pero vean por qué. Oye, también te vemos muy enamorado, sabemos que tienes ahí, estás muy bien enamorado, muy bien acompañado. Estoy contento, estoy contento, estoy feliz, creo que en estos momentos de mi vida tengo mi familia, tengo mi proyecto que estoy trabajando y siento que no me hace falta nada, estoy feliz, estoy viviendo mi vida muy a gusto y contento. ¿Cómo equilibrar ambas cosas, sabiendo que un trabajo como el de un museo es tan demandante en tiempos, giras, ya? ¿A con qué se refiere? ¿Con mi relación? No, al contrario, mi trabajo está 100%, siempre está mi trabajo antes de mi relación, y aunque tenga que ser de esta manera, tristemente, mi trabajo está antes que mi familia, porque mi trabajo me da para poder sostener a mi familia, so 100% lo hago con mucho amor, si me tengo que despertar a las 3 de la mañana, si no me has dormido dos horas, lo hago porque es por mi familia, por las personas que más amo y también por el público que nos tiene aquí. Con imágenes de Giovanni Berrios, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.